Estarían comprando su libertad. Pueden tener un futuro. ¿No es lo que están buscando? Pero ya somos libres. Es claro que no has prestado atención a lo que está pasando afuera. Es hora de una nueva era. Pero hay otros que necesitan nuestro apoyo. Necesitamos todos los aliados que haya. ¡Hay que ir! Entonces manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.